Bueno, mi gente, ya tú sabes, estamos aquí en la cocina de Chu, mi gente, estamos activados, mi gente, mira el tremendo logo que me hizo un buen amigo, mi gente, ese logo fue divino, mi gente, ese logo es un logo de caché, mi gente, ese logo es un logo hecho por Héctor, un buen amigo que yo le voy a ponerle el link, que hace tremendo, este tipo hace tremendo, es creativo, hace logo, hace máscaras, suéteres, hace de todo, mi gente, ese tipo es tremendo, mi gente, y hoy lo que vamos a hacer es algo, no quieto, pero algo que yo me encanta hacer, que me encanta más o menos comprar, porque nunca la he hecho, pero esta vez lo voy a hacer, y es hacer una jalea de fresa, mi gente, yo fui a un farm nuevo, mi gente, ese se llama una finca, para que sepa que aquí en Florida hay muchas fincas de fresa, mi gente, y en los tiempos de, más o menos de diciembre a marzo, es la cosecha de la fresa de Florida, mi gente, y esas fresas son bellas y lindas, rojitas y dulcecitas, mi gente, tengo, quiero hacer una jalea a mi, jalea, What are you doing, guys, this is True Kitchen, what we're going to be doing right now is strawberry jam, I don't know for you, for the guys that know, for all you that know, when it comes to the months of December through March, is actually the harvest of all the strawberries, especially strawberry festivals around February also, and when we, and whenever those days come, I always go to the farm, and go get a box of strawberries, and they have boxes, I mean boxes, they could, you could buy a lot of strawberries, but this time I'm going to do is a strawberry jam, I've been dying to do this so badly, and finally I got a perfect recipe that's going to be for you guys, for you to know, por fin, voy a hacer una receta, la, 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 la jalea de, 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 de fresa, y la voy a hacer para que ustedes la vean como yo lo hago, mi gente, ok, ya tenemos los ingredientes, son bien básicos, mi gente, no es algo, un ingrediente que tienen que buscar esto y lo otro, no, mi gente, esto es bien fácil, mi gente, facilito, y lo que vamos a hacer aquí, mi gente, es, prácticamente, es, los ingredientes es, bien, bien fácil, tenemos dos libras de fresa ya, picadita, corta, si quieres majarla es mucho mejor también, tenemos aquí también, cuatro tazas de azúcar, y un cuarto de taza de jugo de limón, what we guys have, we have one, two pounds of, of strawberries, four cups of white sugar, and one fourth cup of lemon juice, and what we're going to be doing guys, it's simple, we're going to start putting this strawberries in here, if you want to smash, if you can smash it, it's even better, that's an option that you can do, but I like it whole because I like to have that, all that taste, and eventually when it gets cold, when it gets hot, it's going to start like all, how should I say, it's going to start squishing out everything, please, ok, me gusta la de la jalea, poco a poco, tú lo puedes amajar si tú quieres, es una opción buena, tú lo que coge una de las, una amajadora puede ser más o menos, te voy a enseñar más o menos la amajadora que puedes usar, que es fácil, y es mucho mejor para eso, te voy a enseñar ahora lo que yo uso, de referencia para bajar, yo puedo usar este, este que está aquí, que te usa para los, para los diferentes, ¿cómo se dice? para las papas, tú lo amaja un poquito, no tiene que ser tanto, poquito a poquito, mi gente, tú lo amaja, un poquitito, que just have to be smashed, smash it a little bit, para que te lleven amajadito, ya cuando empiezas a hacer la aleja, las alejas, va a estar ya amautiguas, aunque se va amautiguar como quieras, tú no tienes que hacer esto, es una opción que tú puedes hacer, yo lo he visto que lo han hecho sin amajarlo, pero amajarlo le da el proceso más creamy, y el proceso se termina más rápido, mi gente, si están viendo ahí la, la, por aquí, les voy a enseñar más rápido, vamos para acá, para que vean, se está amajando eso ahí, un poco tú lo amaja, lo amaja un poquito, aquí está esa aleja, bien amajadito, bien rica, mi gente, la tenemos, tenemos el, yo más o menos lo puse en número 8, no tan alto el fuego, porque tiene que cocinarse poco a poco, mi gente, no puede ser un fuego bien alto, porque si lo hace alto, se puede quemar, no queremos que se queme la azúcar, que vamos a echar ya mismo, ya que está ahora mismo amajadito, más o menos está amajadito como que queremos, lo dejamos ahí, y empezamos a hacer, echar el jugo de limón, yo hago un cuarto de taza, y los cuatro tazas de azúcar, voy a empezar a echarle eso ahí, mi gente, vamos a empezar ahora, mi gente, a mí me encanta la fresa, mi gente, eso es algo que a mí a mi esposa, me encanta, a mí me encanta mi fresa, especialmente en estos tiempos, que aquí, la fresa es fresquecita, no esas fresas que te inveten, y que ya frisadas de otros países, que vienen y saben horribles, lamentablemente, especialmente hay gente que sufren allá de Puerto Rico, bendito, que te dan la fresa como que bien, no sé, como que no es igual, cuando tienes la fresa fresquecita de la mata, y te la dan ahí en esa cajita, y ahí está mi gente, ahora lo que estamos haciendo ahora, es cocinando el azúcar para la fresa, para la jalea, strawberry jam, guys, uno de mis favoritos, esto ustedes lo comen, verdad, te voy a hacer una mezcla, que te voy a enseñar, mi gente, es una mezcla con queso crema, y después con una Ritz, con una galletita Ritz, ponerle un poquito de queso crema, y después la jalea de fresa arriba, olvídate de todo el resto, mi gente, se va a enamorar de esa combinación, la he hecho, y sabe riquísimo, mi gente, algo bien extraordinario, que sabe, a lo que estamos haciendo, es cocinando nuestro, para cocinarlo, tiene que estar más o menos 270 grados, no puede ir más de eso, si no, se te va a quemar, y tú lo haces más o menos por, te digo que 20 minutos, empieza a cocinarlo, mi gente, esto es lo que queremos, vamos a ver a 20 minutos, cocinando, tu aleja, jalea, y lo bueno, y lo que tienes que hacer siempre, es mezclando, mi gente, no pares de mezclar, tienes que seguir mezclando, y mezclando, para que esa jalea, se haga bien nítida, ok, ok, estamos aquí mezclando, mi gente, aquí estamos, mi gente, ya tú sabes, todavía, en la moveda, estamos ahí, miren como se está poniendo, hirviendo ahora, está volviendo esa jalea, y tú tienes que oler esto, mi gente, huele tan rico, cuando veas que está hirviendo mucho, tú le bajas el fuego un poquito, no puedes, no queremos que se queme, entiendes, quiere que se cocine, pero no queremos que se queme, entiendes, mi gente, boca a poco, tú le das un ojito, y a nuestro Sainzide, de la cocina, de hecho, mi gente, estamos a otro nivel, ese Sainzito, el que tú veas ahí, me lo hizo, ese tremendo varón Héctor, tú, bueno, le voy a postearle el link, donde tiene su, no tiene eso, sus creaciones, que él hace, él hace máscara, hace suéter, él hace logo, si necesita un logo, con una compañía, ya tú sabes, llama mi hermanito Héctor, y él, te da un servicio, espectacular, mi gente, te aseguro, mi gente, si no te vas a arrepentir, con ese varón, ese varón, es tremendo, en haciendo su trabajo, aquí, llama la salud, lo que yo hago también, cuando veas que está como, como muy, enterito, porque eventualmente, se va a embaratar, cuando ya empiece a, a hervir, la jalea, los troveris, se van a embaratar, pero yo le ayudo también, y le empiezo a embaratar, con un, con una, tenedor, y a veces, yo creo que ahí, hay como uno, una maquinita, que tú lo ponías, y dices, y lo, lo muele todo, también si tienes eso, perfecto, uva tu avía, mi gente, te ahorras el esto, pero, la gente que no tiene nada, eso lo estoy haciendo, de manera, tiempo de antes, mi gente, mira como se está haciendo, esa jalea, poco a poco, la, la fresa, se, se está entregando, esa azúcar, y ese jugo de limón, que echamos, poco a poco, ya cuando se cocina, esa azúcar, eso se convierte, como un sirope, de jalea, eso lo queremos, de jalea, mi gente, what are you doing guys, what are you doing, it's just smashing a little bit, with a fork, the strawberries are, are in chunks, that helps out the process, where it can turn into, a nice good syrup, because eventually, what's going to happen, to the strawberry, and the sugar, and the lime juice, the lemon juice, is going to, turn into a syrup, which that's what we want, we want that syrup, alright guys, and the good thing of this, is this is no artificial flavor, this is, homemade guys, the only bad part, is this is sugar, just got to watch with sugar, you only need a little bit, you don't eat too much, eating this, you don't want to eat a lot, I'm saying, I'm eating this, I have to eat a little bit, but when I'm going to eat a little bit, I'm going to eat a little bit, that's the problem, little by little, little by little, you just eat, don't eat a little bit, one by little, Y ahí está, tú vas mezclando, mi gente, poquito a poquito, que ese azúcar se cocine, se entregue con ese, con esa jalea, y ese, esa fresa se embarata, todo embarata, embarata, es, what's gonna happen, it's gonna eventually, the strawberry is gonna turn into, into that jam that we want, poco a poco, mi gente, se está entregando esa fresa, para hacer las jaleas, las bellas jaleas, la ricosa jalea, la ricosa jalea, poco a poco, mi gente, estamos ahí, metiendo mano. Bueno, mi gente, aquí estamos, en la jalea, poquito a poquito, ya estamos, estamos haciendo de que se disuelve ese azúcar, y que se convierta esto en una azuquilita, un azúcar, mi gente, un sirope, cuando tú veas que ya, como que se pone bien espesa, bajando, es que estamos bien, queremos dejar eso, a algunos, va a ver como unos chon, queremos dejar eso, mi gente, porque esa, eso le da como un saborcito a la jalea, Now, no pienses, no passemblas todas las noches en la Eso que le da un sabor y a un sabor de sabor y un sabor de jam. Lo que estamos haciendo es, poco a poco, agarra a poco, vamos a meter a poco, vamos a meter a poco, y con que esto se transforma en una buena xícura. Eso es lo que queremos, la xícura partida. Entonces, poco a poco, poco a poco, vamos a meter y asegurarse que cada parte se incorpora. vamos a ver esa espuma, no te preocupes, porque es poco a poco eventualmente cuando tú la pongas caliente I was putting it in medium heat guys because we want to do it very slow cooking, make sure it doesn't go up more than 207 degrees it will boil that's fine, make sure it doesn't stick, it doesn't get hot we want to get it to that consistency of syrup you can see this is going to be very 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 thick, that's what you want we want it well that's the syrup it's going to be like a caramel that's what we want, little bit little bit take that jar, take that little bit little bit little bit look at how it's going to be it's going to be by the book strawberry festival mi gente, festival de strawberry no voy a poder ir por la pandemia porque no me gusta mucho salir así en grupo, eso se llena pero fui al a un una finca que está al lado de mi casa bien cerquita de mi casa creo que se llama Good Farm, ¿sabes qué se llama ese sitio? a mi me encanta y tú puedes ver las fresas ahí mismo sembrar y tú ves la fresita bien linda, bien rojita no, una cosa chulería, ahí tú compras tu strawberry shortcake oh, eso es lo mejor strawberry shortcake mi gente de ellos tú sabes, las fresitas me encanta esta época porque ahí cuando viene toda la fresa bien rica y cuando te vayas a un ejemplo, a veces tú compras un chorro de fresa y se están como que dañando un poco esta es una buena alternativa para que no se dañe mi gente tú coges la fresa y la conviertes en una jalea y así aprovecha tú la guardas en la nevera cuando quieras hacer tu pancito tostadito le echo un poquito de jalea y para afuera que vamos no hay más no hay más o menos viste como que se está poniendo como un siro eso es lo que queremos se convierte en siro poco a poco mi gente deja los ratitos poco a poco que va a ver la consistencia que queremos llegar ok mi gente ahora estamos en la consistencia que queremos mi gente yo lo que hice ¿verdad? para que sepa yo he hecho un poquito más de azúcar es una opción que tú puedas hacer para que espese más rápido o puedes quedarte ahí meneando hasta que se espese bien espesadito mira la consistencia mi gente cuando tú veas que la jalea se vaya bien suavecito y que tú veas que como que se queda bien esta consistencia mira que queda así hay que decir esta jalea ya está mi gente lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer la dejamos que se es que se enfríe un poco mi gente porque si tú le metes mano a esto y lo pones es un una cosa de si lo pones es un una cosa de cristal ahora puede ser que se craquee el cristal no queremos eso mi gente hay que dejarlo que se que se enfríe un poco porque está bien caliente mi gente y la consistencia que queremos ya está mi gente porque recuerden que cuando ya cuando enfríe un poco ya lo vamos a apagar cuando enfríe un poco lo vamos a poner en esta jarra que está aquí como nuestro jam más o menos esta es la jarra que vamos a usar y vamos a poner nuestro ricoce excelente jalea mi gente mezclamos ahí para que no se no quemes ahí ya apagamos la estufa ya está jalea ya se terminó no tú veas eso que ya eso está haciendo esto yo como que está como tú veas la consistencia de que se ve bien brilloso que se queda la la cucharón con esa parte de brilloso es que ya está esta jalea lo que vamos a hacer vamos a echarlo al lado para acá para que no se siga cocinando y no se nos quiema lo dejamos ahí un ratito más o menos así destapado para que se se calme un poco el fuego mi gente y ahí te enseño como más o menos lo ponemos en el jar y lo ponemos más o menos 24 horas en la nevera para que se enfríe un poco mi gente 24 horas ¿viste como está esa jalea? no sé si lo puede ver desde aquí para que vean la jalea esa consistencia que está aquí eso es lo que queremos mira consistencia de sirop esto es lo que queremos perfecto está esto ahora lo dejamos que se caliente se fríe un poco perdona y ahí le ponemos nuestro jar nuestro sancito ahí bien lindo la cocina de hecho mi gente esta sabe mi gente estamos aquí activados vamos a esperar que se enfríe un poco para entonces ponerlo a nuestro ricoso cristalito mira que linda esas jaleas mi gente como quedó ay dios mío puedo buscar un rix ahora mismo y meterle mano ya tú sabes vamos a dejar que se enfríe un poco primero a ver que se enfríe un poco ahí estamos mi gente mira que linda está esta la vista como está esa consistencia ese viste como no se pone la más más se pone fría no se pone bien y bien rica mi gente vamos ahora a ponerlo esta rica esa jarrita mi gente para que se vea como si fuera que estamos llenando un strawberry jam de verdad mira que lindo mi gente esta es nuestra jalea mi gente estamos llenando nuestro vasito nuestro jarra donde se va nuestra jalea tú lo veis mi gente eso está bien 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 espeso eso es lo que queremos más y más se pone frío más espeso por eso tenemos que ponerlo rapidito en la jarra o en el cristalito que vayas a usar para que no se vaya a espesar y se pone muy duro y va a ser difícil ponerlo aquí tenemos que hacerlo lo más pronto posible ponerlo en nuestra jarrita para que se quede ahí y ahí se ponga espesita bien rico la jalea de la cocina de Chum mi gente mira que lindo se ve la jalea de stroberi la jalea de fresa fresa mira que lindo bello Dios mío el sabor de eso es imaginable mi gente demasiado este sabor tienes que probar esa jalea cuando la vas a ver nunca te vas a olvidar de mí cuando tú vas a ver esta jalea ¿cómo se dice? scratch la jalea homemade mira que lindo se ve mira viste mi gente una jarra llena de jalera lo que hacemos ¿verdad? lo dejamos abierto para que el humo no pegue a explotarlo eso es lo que queremos queremos que le haga una explosión o algo así o algo pase no queremos eso gente el rico el poquito que queda ahí tenemos que guardarlo porque eso no se puede botar mi gente aquí no se bota nada eso se guarda vamos a guardarlo aquí esto es muy chiquito se lo damos a un amigo bueno mío que le gusta jalea vamos a darle a ella que como más jaleita bien rico ahí está lo cogemos poco a poco al revés vamos que entre ahí perfectamente entonces no lo podemos como he dicho no podemos ponerlo en la jarra de una vez tiene que dar que se enfríó menos un poquito porque si no lo deja que se enfríe mi gente eso una tremenda quemada de esperando eso sí que no juega mi gente de la quema es una jalea no es buena noticia mi gente ese caramelo es bien caliente ahí está mi gente cogemos a poquito para un poquito de rixa ahí mal paliqueado y le metemos mano a eso que te imaginas como se ha usado mi gente eso está activado esa jalea oh my papá oh calum un gatito de rixa aquí para que no se no se ofenda esa esa jalea que está ahí media paliqueado y como media triste ahí queriendo que no no aquí está mi gente la prueba ahora las jaleas como un poquito aquí ahora mi gente vamos a la calle que hay distintas rix mi gente está divertido por eso sabe a gloria mi gente tengo que enseñarte como se como una jalea con cream cheese tú no quieres nada con esa jalea mi hermano con cream cheese mi gente está ahorita la jalea mira que lindo se ve tiene que ponerlo más o menos 24 horas en la nevera para que se enfríe bien fríe y tú vas a ver que va a estar bien espesa mi gente ya tú sabes estamos activados en la cocina de hecho mi gente activado mi gente activado y activado haciendo nuestra rica receta bien rica bien rica mi gente otro nivel mi gente estamos nosotros haciendo más y más recetas mi gente estamos activados en la cocina de hecho mi gente donde la cocina está ricos mi gente para que sepa ya tú sabes estamos activados dale like dale share y si hace la receta posteamela para que yo vuelva mi gente ya tú sabes estamos activados y aquí está mi gente la recetita la recetita que está mira aquí la receta de la jalea los amo mi gente ya tú sabes dale like dale share dale like dale share y estamos activados en la cocina de chulo los amo mi gente ok ok Gracias.